¿Qué pasa en Sierra Nevada cuando la nieve se derrite? ¿Qué hay debajo de ese manto blanco? Esos atractivos naturales son los que se descubren en las denominadas rutas de la fusión de la nieve que ofrece la estación en verano de la mano de algunas empresas turísticas de la zona. Esta ruta es de iniciación y lo que busca es ver lo que sucede en la alta montaña cuando se está retirando la nieve, se está convirtiendo en agua y cómo explosiona la naturaleza. Es una de las actividades que se proponen para conseguir que Sierra Nevada se mantenga viva durante el verano. Este año esperan aumentar un 10% el número de visitantes, llegando a los 40.000. Para esta ruta no se utiliza ningún vehículo contaminante y gracias al uso de los remontes de la estación, los usuarios estarán rápidamente en el punto de partida, a 3.000 metros de altitud. La ruta de la fusión de la nieve, como les denominamos, es una de las propuestas más consolidadas que tiene Sierra Nevada en verano. Para ello se ponen en marcha dos remontes, un telecabina y un telesilla, que trasladan al usuario de los 2.100 metros de plado llano a cerca de los 3.000 metros. Aún en esta época se dejan ver pequeñas manchas de nieve en las cotas más altas. La nieve desaparecida se ha ido convirtiendo en pequeños riachuelos que van a parar a pequeños embalses y lagunas y que dan forma a paisajes que los turistas no esperan encontrar. El paisaje es tan grande, la zona verde es tan bonita también. Un sitio chulísimo, sobre todo por la variedad de lugares que hay, como sitios muy rocosos o como caminos un poquito más difíciles. Todos estos arroyos y plantas quedarán de nuevo escondidos por la nieve durante el invierno, esperando, después de unos meses, volver a ver el cielo y gracias a rutas como esta, a algún que otro excursionista.